El show de las doce, hoy con la música de Tony Vega y su orquesta que tú desnudes a una inmadura, mudando entre el temor y tu propio deseo. Y no creo que haya nada de malo si te deseo. Si Dios quiso que hirviera de esta manera, si Él en su poder no lo quisiera, me haría sentirme piedra sin pasión y deseo. Y ven, acércate, regálame el temblor que hay en tus manos. Sí, sí, ven a escalar conmigo hasta el umbral del más allá. Y entonces, mi amor, no habrá otra razón que me ate a la vida más que tú. El deseo no es todo lo que siento si así te veo. También mueve a mis manos cierta ternura al ver tu desnudes a una inmadura, dudando entre el temor y tu propio deseo. Y ven, recuéstate, y deja que mi boca te dé vida. Si, dame a beber la sabía de tu pura intimidad. Y entonces, mi amor, no habrá otra razón que me ate a la vida más que tú. Todo lo que por ti siento no es solo deseo. Que es un cariño lleno y puro y un amor que es verdadero. Todo lo que por ti siento no es solo deseo. Que seas una dulce tentación, sí, que eso a ti no te lo niego. Todo lo que por ti siento no es solo deseo. Pero que todo lo que por ti siento no es tan solo deseo. Todo lo que por ti siento no es solo deseo. Deja que mi boca te dé vida, por favor yo te lo ruego. Todo lo que por ti siento no es solo deseo. Te lo repito, es un cariño lleno y puro y un amor que es verdadero. Todo lo que por ti siento no es solo deseo. Que lo que por ti siento no es solo deseo. Que pide por esa boquita negra santa. Lo que pida te lo busco y no lo niego. Oh! 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 Todo lo que por ti siento, no es solo deseo. Pero que todo lo que por ti siento, pero que todo lo que siento, no es tan solo deseo. Todo lo que por ti siento, no es tan solo deseo. Ahora ni tan santa, te lo repito, que aunque no lo creas, es un cariño verdadero. Todo lo que por ti siento, no es solo deseo. Y yo te digo, mira tú, tu reto, que ves tu baile, el muñeco, goza buena. Todo lo que por ti siento, no es solo deseo. Y tenerte nuevamente aquí a mi lado, corazón es lo que quiero. Pero qué salsa, qué sabor. Buenas tardes. Mi nombre es El Duro, como todos los días. Aquí estoy, hasta la 1 de la tarde, llevándole su espectáculo de variedades. Hasta ahora el día favorito, es el show de las 12. Que todo lo que por ti siento, no es tan solo deseo. Todo lo que por ti siento, no es tan solo deseo. Pero negrita, cuida por esa bonita, lo que pida te lo busco y no lo niego. Todo lo que por ti siento, no es tan solo deseo. Si es que todo lo que siento, te lo digo puro y verdadero. Todo lo que por ti siento, no es tan solo deseo. Deja que mi boca te dé vida, por favor yo te lo ruego. ¡Suscríbete al canal!